¿Quieres que te cuente el origen de por qué esto se llama la vida? Por favor, por favor. Vale, Ricardo coge aire. Mira, nos fuimos este verano pasado a una casa rural muy chula, estaba encima de la montaña y tal. Era muy pocos días, tío. Nosotros llegamos un viernes, ¿no? Y nos íbamos un domingo. Era muy poco, muy poco tiempo. Pues el sábado ya era un día para decir, bueno, aquí hay que desfasar y el domingo por la mañana la resaca que la aguante quien pueda. Pues Ricardo fue muy sabio porque desde el sábado a las 12, empezó a beber zumitos con un poquito de arco y tal, pero estuvo todo el día bebiendo y en la piscina. Él se salía del agua, bailaba solo seguramente. Él lo tenía súper bien gestionado. Gozándosela, se estaba gozando mortal. Me acerqué con un colega a grabarle de coña y claro, él tenía un altavoz con todo el rato música de fondo. Y sonó la canción de Maluma, la de carnaval. Y le hemos grabado un fragmento de 20 segundos donde sale él bailando y decía, la vida es una y es un carnaval. Y fue un meme tan, tan, eso. Interno, ¿no? Vuestro. Sí, claro, claro. Y nosotros estábamos en proceso después de eso de decir, oye, tenemos que cambiar el nombre porque nos llamamos antes la cubierta de entretenimiento. Es como muy largo. Muy largo. Y no encontramos un nombre. La cubierta está guapo, eh. Estaba cogido. La cubierta de Leganés es un sitio mítico donde hacen concepto. Ah, mira, qué curioso. Si ponéis la cubierta de Leganés va a salir extremo duro, en plan, bolazos en Leganés. Vamos a tener competencia ahí. Está guapo, a mí me gusta la cubierta. Buscando ese cambio de nombre, dijimos, oye, pero si tenemos ya un nombre que nos define. Y la vida es un carnaval, la vida es un carnaval. Sí, ese es el origen. La vida es un carnaval, sí. El origen de la vida. Bueno, es que no os cansáis. Es que no os cansáis. No os dejáis al final. Así que al final los que estamos cansados somos nosotros. Es muy fácil. Estamos hortos de decirlo. Mira, a mi izquierda tienes uno y a mi derecha tienes otro. Son muchos vídeos nuestros. Si no, tienen las redes sociales en la descripción, como siempre. Así que ya sabéis, déjanos vivir un poquito solo. Un poquito nada más. Y coméis. Mmm, riquísimo.